las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana un pedrado de la city porteña pan cartonero con su carro oxidado fileteado por atrás Ah, tanto tango en el aire bailarás y te sentirás garrón Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos los que están escuchando, bienvenidos a Ciudad Humana en el aire de Comedios AM 1220 hasta las 17, hoy en un día feriado como decía Pablo Gago recién de Futuro Sustentable tenemos que empezar a dar agenda a los temas sustentables a los temas que le hacen bien a la gente bueno, ¿cómo la están pasando? ¿cómo estuvo ese día del padre? por lo menos el día del padre comercial nosotros nos acordamos todos los días como debe ser pero la verdad que mimados y a mimar ¿sí? un feriado que encontró poco turismo quizás más los dueños de las casas se fueron a Mar del Plata a la costa argentina una ocupación del 60% se estuvo viviendo este fin de semana bien, bien moviendo todo el aparato turístico y comercial decíamos que The New York Times no puede creer que Argentina tenga una inflación del 100% y que estén los restaurantes llenos eso por lo menos es lo que estaba diciendo en su portada confirmando que a Argentina no le va nada bien en materia económica pero sí tuvimos un fin de semana de elecciones y de problemas en las provincias hablábamos primero de Chaco en donde el opositor Sdero uno que recuerdo que se había negado a bajar su candidatura dio un batacazo y ahora está amenazando la hegemonía del peronismo de Jorge Capitanich que fue el candidato más votado sí, es cierto fue el candidato más votado personalmente ganó la elección de las PASO en su interna pero ahora va a tener que lidiar contra Juntos por el Cambio que le sacó seis puntos al gobernador de esa provincia del Chaco repetimos Jorge Capitanich perdió si lo miramos desde el punto de vista de números totales como candidatos individuales bueno ahora vamos a ver si la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio aritméticamente se da bueno pueden quitar por hace mucho tiempo que está gobernando el peronismo en Chaco nosotros también nos preocupa y nos ocupa otra de las provincias que hay muchos problemas es el caso de Jujuy porque siguen la represión por parte de la policía por una reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales también los docentes muy preocupados hace poco tiempo hubo elecciones en esa provincia y sigue la conflictividad la conflictividad social en Jujuy con esta ola de protesta que están pidiendo directamente la renuncia de Gerardo Morales en este caso ayer manifestantes retuvieron a tres policías en uno de los piquetes esto es en Purmamarca ciudad hermosa tuvimos la oportunidad a principio de año además lo compartía con ustedes al aire tuve la oportunidad de visitarla ahora estos policías se dirigían a prestar servicio y fueron demorados en uno de los cortes obviamente todo quedó filmado el gobierno provincial repudió el hecho lo cierto es que la conflictividad las protestas el pedido que no se ponga en práctica esa reforma constitucional que se vuelva a poner a los docentes en primer plano que se tenga en cuenta el derecho de los de las minorías de las comunidades propias que viven en Jujuy bueno pasa bastante de lado de las noticias de acá en Capital quizás más el caso Cecilia y este femicidio en Chaco se comió o se llevó todas las miradas y nos olvidamos de Jujuy que es otra de las provincias que está con muchísimos problemas yo te diría en rojo si le podemos poner un semáforo tenemos el rojo de Chaco y de Jujuy ahora también por estas protestas y el pedido de renuncia directamente de Gerardo Morales que si lo mirás por otro lado está como siendo tentado por Horacio Rodríguez Larreta de ser el candidato a vicepresidente seguro es un radical podría ser él podría ser Facundo Manes pero tiene como esa bipolaridad en cuanto a la información por otra parte también Patricia Bullrich del mismo lado no sé si por otra parte del mismo lado está eligiendo su vice en la campaña va a estar entre Abad y Petri siempre por el lado de los radicales si se viene esta semana debería ser la semana de definición de las candidaturas por eso en Ciudad Humana que tenemos un ratito también para hablar con políticos de ideas de propuestas viste que cada vez entre cada vez que entrevistamos a un político a un candidato a un intendente o a un funcionario público le preguntamos por propuestas por ideas no con quién va primero quién va segundo candidato a qué va qué propone de diferente Horacio de Patricia para definirnos qué hay de diferente entre ellos y lo mismo del lado del oficialismo tenemos a De Pedro Aguado De Pedro tenemos a Axel Kicillof que parece que lo quieren subir a la pelea nacional Daniel Scioli y Sergio Massa ahí todos compitiendo por ese lugarcito a ver si Cristina bendice alguien o no la última vez que bendijo a Alberto Fernández la verdad que fue una bendición que nos costó bastante a los argentinos en el presidente que tomó su camino personal y que nos dejó por lo menos con una inflación del 100% y una deuda grande con los que menos tienen ¿sí? por eso que nosotros hacemos este llamado de atención y durante el programa de hoy ya quiero darle la bienvenida a George Kiesa Jorge Kiesa para que lo vayan buscando en las redes lo vamos a presentar y se va a presentar él en una entrevista bastante amplia que tuvimos la oportunidad de grabar hace muy poquito tiempo ¿sí? lo conocí junto a la fundación CEMAR en experiencia CIPEC en una convención de educadores que se dio en la UCA en la Universidad Católica Argentina charlamos y él me contó sobre toda su tarea que está haciendo de comunicación sobre su tarea de asesoramiento de coaching ¿sí? que está a ver de coaching perdón de coaching claro el couch sería como el sofá y el coach es lo que hacen bueno y coach es algo nada más de lo que de lo que está trabajando él no metemos en el ámbito educativo también en Ciudad Humana nos interesa ¿no? van haciendo que sí con la cabeza en su casa porque nos siguen desde el año 2017 en este programón que tenemos para ustedes con mucha música con entrevistas con invitados tenemos nuestro Instagram arroba Ciudad Humana 1220 en el mío personal arroba Pepo Filinich Pepo P-E-P-O Filinich que es mi apellido para que nos vayan siguiendo para que nos comenten qué le parece el programa para que nos escriban arroba Pepo Filinich arroba Ciudad Humana 1220 y conectamos ya directamente con esta entrevista nosotros nos estamos reencontrando el lunes que viene con muchas notas también vamos a estar con los emprendedores ¿se acuerdan que estuvimos gracias a la gente de Cunington y de Carlos Cacese estuvimos cubriendo la copa argentina de gin y la copa argentina de cerveza bueno también vamos a seguir hablando con productores argentinos dándole impulso a los emprendimientos locales aplaudiendo el trabajo genuino el compromiso con nuestro país el jugársela remándola en dulce de leche con dos palitos de sushi como muchas veces decimos dándole la oportunidad a esos emprendedores tienen su espacio acá en Ciudad Humana y vos lo vas a escuchar obviamente nuestro agradecimiento también a María José Rutilo de Zapatillas Verdes que nos acompaña siempre que está comprometida con el medio ambiente también a Georgina Johnferri con su excelente trabajo que está realizando en Pilar Georgina Johnferri además es nuestra abogada especialista en derecho ambiental que nos sigue acompañando programa a programa también para el programa que viene Carlos Napoli va a estar desde España va a estar con toda la economía de ese gigante europeo cómo se vive estos cambios en la economía esta pequeña inflación que lo ven como una locura ellos cambian los números en España y lo ven como una locura bueno, nos va a contar de qué se trata cómo se ve desde allá a nuestro país cómo se ven las elecciones porque la verdad que se dio un batacazo hablando de números y de palizas electorales cómo está quedando el PSOE cómo el socialismo cómo está quedando el Partido Popular cómo se la juega con Vox con estas expresiones de ultraderecha le podemos decir bueno, no va a explicar él de qué se trata lo que está pasando en España también bueno, con María Eugenia Cocini seguramente volveremos a hablar de educación en vivo al aire o sea, que prepárense para Ciudad Humana para un mes increíble que va a ser compartir junio, julio con ustedes y ya los dejo la presentación tiene él su presentación Jorge Chiesa disfruten de Ciudad Humana pasenla lindo sigan disfrutando del fútbol si pueden ver de vuelta el partido de Argentina frente a Intonesia fue tempranito hoy lunes por la mañana con el triunfo argentino con la vuelta de Paredes con el triunfo de Cuti la escaloneta que es su próximo compromiso es las eliminatorias sudamericanas obviamente la Copa América siempre queremos hacerla pero sin Messi y funcionó también el triunfo de River frente a Defensa y Justicia que pudimos ir a la cancha tantas cosas para hablar en el inicio del programa ¿no? cuánta cuánta realidad y todos lo fuimos a cubrir fuimos a la cancha de River a ver al millonario ganar gustar y bueno ganó 1 a 0 o sea que golear no lo podemos decir pero podrían haber sido más golcitos del lado del lado de River o sea que metimos política pusimos educación pusimos deporte tenemos emprendedores ¿sí? tenemos cuidado del ambiente eso es ciudad humana un compromiso con los demás ¿sí? un compromiso con el otro no sé si viene tan la música o directamente vamos con el invitado que ya está saliéndose para hablar con nosotros Jorge Chiesa que tiene su próxima su propia presentación un abrazo grande para todos y los dejo en la continuidad de Ciudad Humana hasta luego ¿qué tal? ¿cómo les va? bienvenidos a todos los que se suman a esta transmisión virtual de Ciudad Humana en este feriado decidimos hablar con especialistas ¿sí? y en este caso ya está conectado con nosotros ya lo ven en pantalla está George Chiesa George Chiesa es nuestro George te presentás vos para todo el público que quiere conocerte ¿cómo estás? bienvenido gracias por la bienvenida sí soy Jorge Chiesa internacionalmente todo el mundo me conoce como George Chiesa estuve 8 años en Italia y después otros 25 en Europa en Londres y bueno por motivos prácticos era mucho más fácil decir que te llamabas George que explicar cómo se escribe por motivos históricos me quedo pegado y todas las cuentas sociales y demás las tengo las tengo con ese nombre bien bien además te veo como speaker como coach como como journalist estoy mirando el perfil de LinkedIn y la verdad que me encuentro con una persona al cual hay que sacarle el jugo Jorge mira te tuteo porque si nos conocemos con te tuteo me resulta más fácil y espero que los miembros de la audiencia no se enojen que nos tuteamos demasiado por favor el tema es así yo soy un bicho raro en lo que en la escuela normalmente en Inglaterra le llaman nerd o geek ok ok acá es el juguete de la maestra el tipo que siempre levanta la mano sabe la respuesta además también me comió un montón de bullying en la escuela gracias a algunos queridos compañeros pero bueno esas son las cosas que vienen con la con una cosa que se llama neurodiversidad la neurodiversidad es gente que piensa distinto es gente que piensa distinto no desde el punto de vista ideológico sino desde el punto de vista metodológico claro ¿qué pasa? te gusta la matemática te gusta la ingeniería te gusta y te gustan muchas cosas ¿y qué haces? estudias todas esas cosas ¿ok? estudié fotografía cuando era chico estudié cine cuando era grande estudié ética en el medio estudié big data me recibió la licenciación de administración tengo un envío en Bocón en Milán estudié en MIT big data y social analytics estudié las cosas más raras desde un poco de todo un poco de todo un poco de todo pero tiene un hilo conductor que el hilo conductor es mi necesidad de aprender a socializar y a comunicar mejor porque justamente siendo un geek un nerd una persona un bicho raro digamos no me salía de modo innato la comunicación que estoy hablando con vos ahora te estoy mirando estoy haciendo gestos estoy moviéndome un poco la italianidad de hablar con las manos no la tenía era una persona que era mucho más introvertida hoy soy extrovertido puedo hablar en público fui miembro de la asociación de speaker profesional de Inglaterra estuve hablando para IBM en todas las ciudades del mundo más importantes de Europa y de Estados Unidos fui advocate de muchas causas soy rotario soy miembro de Toastmaster International trabajo en muchas organizaciones ayudando cuando estaba en Inglaterra combatimos la homeless la gente que no podía tener casa he hecho cosas como ir a dormir al estadio al estadio de Cricket con 5 grados bajo cero en el estadio para llevar una bolsa para llamar la atención y juntar fondos hemos hecho cosas de trabajar en cocinas en Navidad y algún día te toca hacer el mozo y el otro día te toca ir para el baño y bueno es difícil ¿no? y el speaker y el speaker ¿cómo lo presentamos acá en Argentina? ¿a quién tendríamos como referentes o cuál es la tarea? mira el tema es muy simple yo en la organización de Estados Masters me metí para aprender a socializar mejor y el lema de la organización es where leaders are made donde los líderes se hacen y los líderes se hacen de dos maneras uno aprendiendo a comunicar que implica aprender a escuchar escucha activa escucha crítica discursos que vos podés hacer planeados originariamente el nombre de Toastmasters era hacer un toast era hacer un brindis era la gente que se levantaba y hacía un brindo por fularito de tal después empezó la gente que quería hacer el speech para el padrino del speech de si me casa mi amigo y tengo que hacer un speech en la boda y después están los políticos está toda la gente que tiene que decir algo pero la gente que más viene a Toastmaster es la gente que quiere hacer un mínimo de carrera desde el punto de vista empresarial y tenés dos clases de personas los que ya llegaron y se preguntan cómo llegaron porque no saben hablar y se dan cuenta que necesitan aprender a hablar y los que se dan cuenta que los que están arriba deberían saber hablar mejor y ellos quieren saber hablar mejor para llegar arriba y no hacer papelones cuando estén arriba se capacitan en el medio 3 un montón de cosas a mí me impresionó una vez vino un muchacho al fin de año y me dice che gracias por todo lo que estás haciendo yo era presidente de un club che gracias por todo lo que estás haciendo y digo ¿por qué? viste cuando vos no identificás qué hice yo por este tipo ¿no? pero específicamente ¿por qué? y el muchacho me contó una historia que para mí era importante dice mira yo soy jefe de bomberos cuando hay un incendio y yo le digo Carlos Carlos vos haces esto Mario Juanito vos haces esto y María vos haces esto acá pasan dos cosas o me creen y hacen lo que le digo y rescatamos a todo el mundo y todo el mundo contento viene a casa y comemos empanadas a la noche o hay un funeral de alguno porque alguno mete la pata si no te creen improvisan y o dejan uno adentro o muere uno lo que está tratando o se lastima seriamente entonces la credibilidad de la persona que sabe es vos juzgate la vida que no sé lo que te estoy diciendo hace tal cosa el tipo va y lo hace y salva gente con eso ¿ok? ayer estaba hablando con un médico importantísimo de España que me dice mirá en la sala operatoria lo necesitamos tenés que ser creíble entonces el problema no es solo expresarse sino es expresarse con motivo expresarse para que la gente entienda y no le queda absolutamente ninguna duda de qué es lo que vos pensás qué es lo que tiene que hacer cuál es el call to action ¿no? qué es lo que vos crees que la persona haga pienso o diga después de haber hablado con vos entonces ¿cuántos problemas se solucionarían si la gente entiende al otro lo escucha no busca problemas todo eso como que se perdió y ni hablar Jorge de los políticos ¿no? yo te cuento que más es de haber estudiado ética en Harvard porque me llamaba la atención y me hice el cursito que estaba dando vuelta por ahí un cursito chiquito sí es un curso es un curso corto pero bueno lo hice también como para complementar el tema es muy simple mira yo soy uno de los socios fundadores de un club de debate dentro de Toastmasters que se llama 104 London Debaters en 104 London Debaters la gente va a defender un tema a pesar de poder estar en contra de ese tema en los grupos de debate y soy socio de tres o cuatro clubes de debate pero en este específico por motivos educacionales no se puede grabar no se puede firmar no se puede hacer nada porque estamos todos practicando algo entonces a vos te dicen vos hoy estás a favor del aborto y vos estás en contra del aborto independientemente de lo que vos pienses y andás entonces tenés que aprender a cómo vos defendés un tema analizándolo dos lados y eligiendo uno para defenderlo después tenés político como por eso eso que tira una moneda y dice voy a ser a favor de Brexit o no de Brexit pero ese es otro tema tenés clubes que trabajan con temas como Data Science yo también soy socio fundador de un club de Data Science donde la gente que estudió Inteligencia Artificial Machine Learning todo lo que se está dando vuelta ahora ChatGPT y todo lo demás va y le explica a gente normal porque vos explicarle a un chico de cinco años es fácil explicarle a un niño es fácil explicarle a tu colega que estudió Agronomía no es para nada fácil porque te faltan los elementos del dominio del dominio del conocimiento en común que te permiten explicárselo o sea vos podés explicarlo en un modo muy simple o en un modo muy complejo pero en un modo normal tierra a tierra como se dice normalmente tierra a tierra es difícil tenés que tener la capacidad de abstraer qué es lo importante y lo esencial el principito ok lo esencial es invisible dar ese mensaje y que ese mensaje sea transmitido entendido comprendido y que la otra persona se sienta con la capacidad de verificar si entendió eso o sea la comunicación es siempre a dos vías a veces vos decís bueno dijo tal cosa bueno pero qué se entendió qué entendió la gente porque lo importante es qué es lo que la gente entendió y qué es lo que la gente hizo muchas veces y eso va preparado para profesionales eso va preparado para políticos eso va porque nombraste varias carreras ¿para quién está dirigido? para la gente para todo el mundo mira hay un chiste famoso que dice que hablar mejor lleva a que te encames más también yo no voy a comentar sobre la efectividad de eso por motivo personal pero digamos que empíricamente gente que no sabe hablar socializa y después vuelves en Tinder saca tus propias conclusiones gente que era totalmente sacada aprende a comunicar y aprende y los ves en Tinder y los ves en todas las variantes ¿no? claro ¿por qué? porque comunicar es una cosa que nos hace humanos si vos te fijás la diferencia entre los hombres y los animales es que los hombres y los animales tienen un lenguaje nosotros tenemos un lenguaje verbal con una gramática con una sintaxis y con un proceso semiótica que si yo digo algo vos entendiste algo todo eso es parte de ese proceso que se estudia como semiótica si querés claro que es la comunicación de los sentidos vos estudiaste en tu profesión lo importante no es lo que decís sino el mensaje que creaste y el efecto que creaste ¿ok? a veces vos decís analizamos discursos y vos decís ¿qué discurso bueno? bueno ¿qué pasó después de eso? o sea la gente salió a la calle y dijo vamos a hacer esto o no pasó absolutamente nada y lo escucharon y dijo wow qué bien que habla y no pasa nada ¿ok? la efectividad en el lenguaje es lo que a vos te permite hacer una buena carrera tener una buena profesión pero también te permite aprender te doy un ejemplo el sábado pasado estábamos en la UCA juntos ¿ok? vos me hiciste un par de preguntas y yo contestaba eso digo mirá en el contexto universitario por ejemplo en las universidades vos te encontrás en una situación de que hay profesores que podrían educar mejor no porque no sepan sino porque no saben hablar hay gente que sabe el conocimiento el conocimiento está el conocimiento está certificado y la pedagogía también está o sea no es que tenés que enseñarle a enseñar lo saben porque estudiaron eso la UCA tiene la cuenta de cómo ser profesor universitario pero vos después tenés que convencer a los alumnos y tenés que hacer que la gente quiera la materia porque si no a palos no la hacés entrar ¿ok? tuve física en la escuela segunda y nunca me gustó hasta que yo tuve un profesor que me hizo gustar física y aprendí física lo mismo matemática financiera la aprendí la secuestaria y matemática financiera libre cuando estaré haciendo la garra en la facultad ¿por qué? porque me la estudié toda me gustó te llevo de vuelta a la universidad hablamos de profesionales hablamos de políticos ¿por qué en una universidad podría introducir un Jorge Chiesa? ¿qué podríamos cambiar ahí? podés cambiar muchas cosas mira la universidad vos la tenés que ver con un ecosistema o sea la lógica de tengo la universidad tengo los cursos y tengo los cohorts tengo los los grupos las camadas de alumnos el cohorts famoso ese sistema no está más ¿por qué? porque ¿quién es el cliente de la universidad? vos me preguntabas el otro día estábamos con todos los educadores vos sos el cliente vos sos la persona que después tenés que mentorear gente cuando estás en una empresa viene el tipo con el libroma y te dice mira esta persona viene de la beca executive y te dan la persona de decir 990 de promedio y bueno vos no sos bancable porque no sabés hablar vos podés tener las mejores ideas del mundo pero yo como emprendedor no te puedo bancar como ángel no te puedo bancar entonces ¿qué pasa? vos te encontrás por los universitarios que tienen la universidad tienen los Venture Capital tienen los lugares de trabajo compartidos los WeWork los Rillos los lugares donde vos podés ir a trabajar y tenés un ecosistema de gente que dice bueno esta gente sabe sabe hablar es probable que tenga suceso por estos dos motivos por lo tanto son bancables entonces la universidad no tiene como cliente el alumno que paga la cuota la universidad tiene como cliente el alumno que paga la cuota pero es como cuando vos vas al médico el cliente no es el paciente el cliente es el médico los laboratorios le venden al médico ¿por qué? porque el médico receta bueno acá lo mismo las universidades ¿para quién trabajan? para la gente que ha trabajo no para los trabajadores los trabajadores van a la universidad a estudiar porque quieren tener una carrera pero el mercado es lo que está definiendo cuáles son las carreras válidas entonces hoy te encontrás con gente que sabe un montón de tecnología porque se hizo el curso en YouTube porque se hizo el curso en EDX porque se hizo el curso en lo que sea y no sabe comunicarla entonces vos podés ser un genio no lo sabés comunicar es muy difícil que te banjen y es muy difícil que tengas acceso a hacer un pitch una de las cosas que te llaman a veces si me revisás un DEC para el pitch y vos escuchás la palabra DEC para el pitch y te ponés a llorar mi problema no es el DEC mi problema no es el pitch mi problema sos vos porque te tengo que entregar en 10 minutos lo que vos debes haber estudiado en 1, 2 o 3 años de Toastmaster o en 3 meses en Toastmaster hay gente que va a distintas velocidades pero ¿cuánto tiempo podemos hablar? hablaste de velocidades hablaste de tiempo ya tengo para varias notas Jorge con vos porque ya quiero quiero ponerme en alguna universidad por ejemplo de sociales y analizarla quiero tomar a todos los candidatos a presidente y analizarlo con vos a Horacio a Patricia a Daniel Scioli a todos quiero verlos con vos pero ¿de qué tiempo estamos hablando en la comunicación? yo te doy una respuesta que es práctica es como preguntar a una persona cuánto tiempo tiene que ir al gimnasio si vos tenés que bajar de peso 20 kilos porque si no dijo el cardiólogo que te vas a morir de un infarto tenés que ir ahora mañana si podés hoy mismo empezar y cuando llegaste a bajar los 20 kilos tenés dos alternativas si seguir manteniendo tu estado o si engordar de vuelta claro esto es como practicar un idioma estás practicando hablar en el idioma en el que elegiste hablar y fíjate que hay mucha gente que va a hacer para hablar en inglés o para hablar en francés o para hablar en alemán o para hablar en ruso o para hablar en polaco hay grupos para perfeccionar para perfeccionar distintos idiomas no es lo mismo el profesor que fui cuando me recibí del profesor de inglés que ahora que tengo 20 años de carrera o sea ¿te faltaban herramientas? no, no tenía las herramientas pero había que ponerlas en práctica ¿sabes qué pasa? el el powerful language el lenguaje poderoso cuando vos te hablás tenés que hablar creando emociones y creando sentimientos y cada lenguaje tiene su gramática pero no gramática la que te enseñan en lenguaje en el primero el segundo el tercer año de la escuela secundaria tiene su gramática en el sentido de que si yo te estoy hablando por ejemplo un pasaje bucólico y fuimos a un camping y hicimos tal cosa y estás contando una historia romántica vas a decir que escuchabas el canto de los pájaros y que sentías el olor del pasto recién mojado por la lluvia de noche ¿qué estás haciendo? estás activando sentido estás diciendo activo el olfato activo el oído activo la sensación tocaba el pasto recién cortado y estaba el tacto ¿ok? todo es manejo multinivel de lenguaje si querés es lo que vos aprendes cuando vos decís mira te doy un ejemplo si yo te digo voy a ir mañana al parque después de haber hecho tal cosa la misma frase vos la descompones y agarras todas las frases subordinadas y las pones antes como contexto como inicio entonces yo te digo cuando termine de sesionar mañana después de que me vestí y que hice tal cosa y después tal voy a una lógica storytelling en la cual te voy dando contexto que te está apretando el contexto y te está haciendo entrar a vos misterio y ponerte vos estás imaginando lo que está pasando porque vos estás al lado mío mira vamos a quiero escuchar te quiero escuchar lo que me vas a decir claro te querés escuchar después si vos estás en una situación que yo te hablo porque usted esto porque usted lo otro porque usted lo otro apuntás con el dedo la gente dice vos quien corno sos para apuntarme con el dedo en vez aprendés a hablar en primera persona plural y decís mira lo que vamos a hacer es lo siguiente y te pasé de yo a nosotros entonces vos no estás más enfrente mío estás como te veo yo en la pantalla al lado mío la gente que nos está mirando nos está mirando enfrentados nos está mirando al lado nosotros le estamos hablando al público y cuando digo muchachos los que están allá muchachos muchachos todo lo que quieras poner las letras que quieras si te hacen falta bueno opinable si la gramática lo requiere o no pero bueno estás en el colectivo nosotros entonces si vos querés ser un líder el líder está definido por los followers no está definido vos no sos líder porque te nombraron líder un líder el liderazgo se ejerce influyendo sobre tus followers de manera tal que tengan un follow up activo que hagan algo que demuestre que son followers tuyos ok entonces cuando Taylor Swift dice por favor retweeten tal cosa el follower se ve no en cuanto followers tiene sino en cuanto retweet tiene que repercusión la repercusión en el engagement en qué efecto vos tenés sobre la gente el tema es mirar todo el sistema educativo argentino está basado sobre la base de conocimiento y poco hay de conocimiento aplicado y sobre todo hay poco de conocimiento aplicado mediado o sea si yo necesito que una persona haga algo es distinto y mirá fíjate nosotros somos el grupo que tiene el campeón del mundo Messi todo lo que vos quieras pero la escaloneta que se armaron ahora es un equipo y la diferencia entre la escaloneta y lo que era Maradona era que Maradona era el individualista claro era solo era el solo el que se jugaba el que agarraba la pelota en el arco le llevaba al arco contrario haciendo lazo ok la lógica que gana hoy la lógica que tiene sentido es la lógica donde vos decís cuál es el aporte de esta persona al equipo de trabajo cuál es el aporte de esta persona al resultado total del partido político del grupo que estamos trabajando del grupo de amigos de lo que sea ok si 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 perfecto eso es lo que te da valor a vos es cuánto agregas vos a la torta cuánto cuánto traes al party cuando tenemos cuánto traes qué aportas vos y no es lo que vos ponés es el efecto catalítico que vos tenés sobre el resto del grupo que es lo que haces tu paga Jorge te voy a invitar para que vengas al estudio porque ya tengo temas para charlar con usted educación universidades líderes líderes hoy hablaste de músicos hablaste de influencers políticos empresarios o sea que bueno abrimos el juego para hablar con un speaker quiero preguntarte de cine también en algún momento estudié algo de cine estuve haciendo algunas pequeñas cosas de cine pero bueno la próxima una carrera la próxima es en vivo en el estudio de comedios en el M220 hay café invitamos un cafecito también y para todos ustedes también ya lo pueden seguir lo encuentran en LinkedIn como Jorge Chiesa ¿es así? Jorge Jorge Chiesa es así como iglesia no Chiesa como iglesia así Chiesa ahí va ahí va bueno y te agradecemos por estos minutos importantes yo también me sentí como en un misterio además escuchándote ¿no? como que me quedé así como mirá lo que viene después o sea que me gusta me gusta muchísimo porque cinco segundos finales mi objetivo en este momento no es traer gente a los clubes que tenemos nosotros para que aprendan mi objetivo es llevar clubes a donde está la gente entonces los que nos están escuchando estar en universidades en empresas en entidades militares en lo que sea donde el liderazgo y la comunicación son importantes comuníquense conmigo como estamos haciendo a la grande sobre todo en Latinoamérica creando clubes para llevar clubes cerca de donde está la gente no estamos trayendo gente para nuestro molino agua para el molino estamos llevando la formación de los clubes de gente de 20, 30 personas que se reúnen para utilizar este método que es muy barato entre paréntesis es una entidad sin fines represento y lo estamos haciendo a la grande entonces este es el call to action mío si a alguien le interesó lo que dijimos contáctense y vemos qué podemos hacer nosotros por ustedes y qué podemos hacer colectivamente para que más gente como yo descubra esta organización no a los 45 o 50 años como la descubrí yo sino a los 20 excelente excelente Jorge un abrazo grande y muchísimas gracias dale gracias un abrazo grande y nosotros seguimos seguimos con más música acá porque también el espacio de la radio es espacio de música para escucharnos para relajarnos un feriado un feriado largo un feriado de Güemes un feriado un poquito de Belgrano también o sea que también a pensar en por qué es feriado y que no sea nada más un fin de semana largo música y a la vuelta muchísimo más Ciudad Humana acá en el aire de Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos